Hay cosas de la feria como siempre la verdad Ahora las miserias ya que viene crece y más y más Pero la gente ya tiene que poco reconservar Porque ya que a poco ya que todo falta sin parar Falta la comida y en la casa siempre el pan Y toda la familia con hambre ya siempre está La paz ya que tiembla de tanto y hay que pensar La gente ya no puede ni siquiera progresar Ya faltan las cosas que tiene bajar La gente hermosa no puede trabajar Ahora pensar un poco reaccionar Si las cosas bajaran hubiera pal pan